¿Tiras a forma de baldosa, Dani? ¿Tiras si quieres, eh? ¿Tiras a forma de baldosa? Sí, aquí soy un... ¿Tiras a forma de baldosa? Soy un mago. Soy un mago de... ¿Cómo? Deja... Ese libro no lo tiene, hay que ver, pero bueno. Ya lo sé. Virgilio y Azulzuan por aquí. Hola. ¿Tienes que grabar todo? Sí, todo. Hasta que me muera. ¿Qué puta memoria tienes, tío? Acabo de borrar 34 megas solo para grabar esto. ¿Has borrado esto? No, no, es borrar un distango, tío. Bueno. Mira, el tío más bueno que puedes ver. ¡Cago en Dios! Ahí está. Hacemos una mamada. Bueno. Me voy a auto-enfocar. No sé, aquí. No sé, me voy a ver si me... ¡Máster, máster! No sé. Estoy esperando a ver si empezamos. Ahí está la tabla al final de todo. No me enfoqué. Ya sé que el peño está ahí. Haciendo un solitario por aquí, Virgilio. ¡Mi cabrón! ¡Me falta un seis! ¿Qué coño me importa? Dani leyendo otro libro que no tiene nada que ver. Me aburro. Aguantá, mira. Aquí en mí todos los libros que tenemos. A ver, a ver, a ver las compudió yo. Dani, no los desordenes que después nos va... Vamos a perder más tiempo en que dejen los libros que en otra parte. No, es que mientras más hagamos nada... Mira. Yo estoy esperando a ver, Virgilio. ¿Plegues? ¿Yo qué? Tú tranquilo. ¿Te está atacando el caraken? Caraken. Caraken. ¿Y los datos? Ah, que no tenéis dados. Vale. ¿Y a qué le he visto? Yo tengo mis dados que están por allí. Cógelos. ¿Cuáles son? Los tres, hermano. Buscando los dados de Peño. Tenemos dados. Ahí están. ¿Dónde se pone la bonificación, tío? Oye, hay una tabla, tío. ¿Detrás? Te da igual. Da igual que te cojas el garrote que una silla. Vas a tener la misma bonificación. Ya la tienes. No hay ningún arma en la tabla que tenga bonificación. Esto ya está ahí. Sí, apúntate. Es que... Da igual que te apunta. Y si voy a tardar contra él. Mateo está la bonificación. Ya está. Está complicando la vida, hombre. Está complicando. Va. Descripción de los jugadores. Virgilio. A jugar con un... Deónida. Multiforma. No, no, ahora he cambiado. Es un vicio del wow. Dani. Alias Olohai. Olohai. Bárbaro. Eso es... No existe. Impensable, impensable aquí. No existe, pero da igual. Héctor, alias Peño. Dime. Va a jugar con un enano. Guerrero. Y yo... Que ya veremos con otro juego. ¿Quién me puso un matillo de enero? Vale, los demás no necesitáis armas. Que os den. Con lo que vais... ¡Anudillo! ¡Anudillo! ¡Anudillo va! Puños de hierro. ¿Dónde estoy? Dime, me estoy encima tuyo y ya. Toma, de puta madre. Si pasa algo, sacaré mi super ficha. Este es el pene por la boca allá aún. Eso. Voy a apoyar. Ah, mire. Voy a tirar la joya. Con... Vale, aquí estamos. Espérate, lo voy a marcar bien. Para que sepáis que estamos aquí. Ahí estamos. Ahí mismo, ¿no? Que esto ocupa mucho. Estamos al lado de Moria. Lo que viene es la entrada. Son los pilares, ¿no? Los pilares, espérate que no coge ni en la pantalla. Vale, ahora. ¿Qué hacéis? ¡Wow! Tirad para adelante. Precisión, por favor. 31. ¿Qué recibe el rey de olos? El rey de olos. Vale, ahí está aquí. ¿Veis el espacio abierto? Que es lo que viene a ver ser Moria. Eh, aquí se ve una puta mierda bojosa mía. Se ve una puta mierda, pero se tiene que dar igual. Está aprieta. Y aquí veis lo que viene a ser el lago donde el pony de Sam dio la vuelta porque estaba más caro que el lago este. No sé. No, ¿qué hacéis? Este es el musculo. Fue ahora de acuerdo. ¿Tienes la percepción? Claro. Tienes una bonificación, sumatela. ¡Bomba! Ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Un 9! 92 he sacado. 38. Mala bonificación ya ni te digo. Pues sumatela. ¿Dónde está? Eh... Arriba el desarrollo físico, abajo de todo. Vale, sí. Como no me lo has puesto, mola. Como tengo un 0. Yo tengo un 10. ¡Un 10! Dale. 48. ¿Ves que algo se mueve en el lago? Lo sientes, no lo ves. ¡El Kraken! ¡El Kraken! No, tú vas a ver si es un Kraken. Ahora tú sacas una ballena, verás. ¿Por qué yo? ¿Qué haces? Tú, ¿qué ves? Marimos la pared. Algo que es el mundo en el lago. Pues arrimamos el culo a la pared. ¿El culo? Pues yo no. Vale, arrimamos el... No, mi culo es muy grande. Ah, es verdad. A ti te ven seguro que eres uno de los high, chaval. Allá ves pequeñito. Yo me respondo por ahí. Tú es 4 metros. ¡De repente! Y a un metro y medio. ¿Ves cómo está el Kraken en el agua? ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¡Más tarde! ¡El Kraken! ¡El Kraken! ¡El Kraken! Bueno, voy a saltar encima del pasapaslo. ¿Seguro? Esto es un Kraken. Esto no es la 3.5, ¿eh? Esto no es aquí... El Ego la... ...estoy dando flechazos... ...es la voz... ...as pared. ...es como si fuéramos el Merri y estirar piedra. ¡Sí! ¡No, claro! Kraken. Espérate que se ve un poco. Sí. Bueno... ...Kraken solo un nivel 35. Vale, nosotros somos 20. ¡Wiki! ¡Egoal! ¡Nos están de calavera, eh! 35. ¡Nos están de calavera! ¡Nos están de calavera! ¡Nos están de calavera! ¡Vitado de wow! ¡Yo me hago por ahí! ¡Yo me hago por ahí! Bueno... ¡Alto así de repente irte la cabeza con el martillo! ¡Cate! ¿Eh? Te va a reiniciar. ¡Eh, Gustavo! ¡Eh, yo le suelto igual! Yo la saco con mi gran martillo. Tiramos la iniciativa, aunque aquí no se tire, pero a mí me apetece tirar. ¿No pasa que tienes un martillo tú también? 33. ¡Uy! No, no, yo llevo un gran martillo. Un martillo de guerra. Oye, yo hago un arma que peta. A ver, primero. ¿Cuál es tu principal función en el juego? DPS. DPS, una puta mierda. Ya te estás transformando en oso. O sea, ni vas a atacar. Va a ir a transformarte en oso. Vale. ¿Quién deja las cartas? Mientras tanto, ataco yo. Igual abajo, mientras. A ver. 51. Aquí no se puede jugar. No. O sea, y defenderse. Más 145, ahí está mi 145. Espera. Ahora esto. 76. ¿Pero cómo pierdes la mierda, no? Yo pensé. 176. El Kraken tiene 40 bonificaciones, ahora 126. Dani, ves que la bonificación. ¿La tiene el juego? Dani no. Lo va a fin. Vale. Con la tapa, con la tapa, con la tapa. La otra, a la que todos nos hayamos quitado a la mitad, ella le va con todo entero. Qué bueno. Eso es el que... Ay, va. Yo no juego a la mierda. Dani pierde directamente. Como soy mierda. Pues esta no te dice, pica, ma. Joder. ¿Esto zoom como es, tío? No, hay parte de la... No, no hace falta que me enfoque a mí, ¿eh? Teníamos que haber comprado una botella y que en piel de estúpido no bebe ni lugar a dos. Por eso lo de... Por eso lo de... Por eso lo de... Por eso lo de... Por eso lo de nosotros. Mira, hay con esto. Pues iba a calar, ¿eh? Que no me enfoque, hostia. ¿Cómo? Es que te tengo enfrente. Pues enfoca en un cabo. Lo tengo en el lado. Y se den por culo. 126... No, vamos a coger bien la jorra. Contra la cuerda en el retiro. Va a tirar la caja abajo. Este vídeo que no lo voy a hacer. 19 de... ¡Hostia! ¡H Universal! Bien. Vale, gracias. ¿Quién coño? ¡Yo de filmo! ¡N shippingo! La turda un asalto ¿A quién? A mí no me puedes aturder No, le estoy aturiendo la cara que en ti Y aparte le hago 100 daños 100 daños, no 100 de daños Vale ¿Quién la ataca? Yo no soy No, a ver quién tiene más miedo de detrás No, pero tú estás primero y tienes que transformar en 8 ¿Quién le ha transformado? No, tienes que tirar ¿Hay que tirar? Sí Ya travese no un migrado Transformación fallida Me convierto en osco O sea... Yo con 47 ¿47? ¿Con qué la atacas? No, es iniciativa Ah, vale Virgilio, tira de la forma que... ¿Ves que puede estar aquel? No, porque lo he comido porque lo estoy cagando Diga, cagada adelante 46 Lo conseguías igualmente, 10 más 190 Tu puta madre ¿Iniciativa? No, no Tira, tira a atacarle Carga feral ¿Cómo la ataco yo? Carga feral Espera Vaya mierda ¿Cuánto tienes de bonificación? 47 más 110 con armas a dos manos Más 110 son 157 Vale, 157 con armas a dos manos No me miedo hasta allá a mí Armas a dos manos Y vamos contra cuero endurecido 157 157 ha dicho Tiene más 60 al crítico Más 60 al crítico ¿Más 60? Sí, tiene al crítico Sí, tiene al crítico Esto es de aplastamiento, ¿no? Vaya mierda 81 al crítico 81 al crítico o vamos a poner desequilibrio Es este Corte en el costado Cerca de cualquier coste que lleve la turno y otras cosas alto ¿Y la haces cuánto ha hecho? 157 ¿Qué? ¿Bailar en qué? ¿1,2,3? ¿1,2,3? ¿2,3? Ah, yo quiere ir al crítico del Peño Pero la verdad no podemos, tío ¿2,3,2? ¿2,3,3? ¿2,3,2? ¿2,4,3? ¿2,3,3? ¿2,3,3? ¿2,3,3,4,4,3,2,3,4,3,3? ¿Ves eso que sea más contundente? ¿A dos manos? Si Contundente a algo ¿Estamos matando un crack? ¿219 has dicho? No, 143 más 79 O sea, si Vale Bueno Vale, tira Es que es el tipo de que me lo más hacen a su casa Tira No No ¿Qué creo que tiene Gustavo? Tú tira, acrítico A ver, ¿cuál manda? El verde Tira, tira Las niñetas jodas 5 puntos de vida Joder, para las novias, tío Le quedan 20 puntos de vida Vigilio acaba de comer Que asco ¿Cuánto saca? 76 Pero espérate que tengo que tirar una tabla de 6 ¿Tienes más 20 o por ahí? No, este tipo es privado Ya he salido de la joda No, no, estamos Ahora yo bailando por ahí ¿Cuánto? 70 y habla Me cago en Ferran Ojalá Ojalá Menos ¿Para qué está la armerína? Negro de mierda No No Que no vea el vídeo Moro Claro, voy a la china al poder Vale, tira Tienes menos 12 al crítico Otra vez tío Sí, sí, a ver, tiras a crítico 70 76 76, crítico desequilibrio Laces 8 Más 26 Te cargas al Kraken A tomar por culo No, es tu mierda No es por nadie No tiene que ser madura el Kraken Y aparte eres nivel 20 tío Ahora tata nos volven para hacer barridos Aquí huele la mierda Hasta llegar al... Hasta llegar al de este Este es barrido mal, hijo de puta Vamos a hacer barridos No puedo hacer miedicoles para la noche No puedo hacer miedicoles para la noche Ahí dentro, por miedicoles cuando fue Yo no sé Pero ese sí fue bueno No sé, pero no fue de fudancio Porque estamos llegando a los maizos En la que vera, ahí Me junté de cara Yo es que él, por miedicoles me cese yo me cese justamente había pagado cuando empezaste tu besos privados pero bueno y salió horrible bueno vos ya estáis en la puerta sentís una presencia muy grande habla amigo y entra esta parida va al youtube seguro habla amigo habla amigo y entra habla amigo y entra osea que era eso si amigo y entra pues eso habla amigo y entra vale te da bien soy como deciste amigo elfico ya he visto que haría falta un elfo esta es no lo pones es que este es un guanagra si quieres yo tu grado 5 no te joder es solo hype o un tiro sin narino esto ni curdul ya vas listo yo tengo 4 rayantes bueno ese video es privado eh si lo flipas esto va al youtube hoy esperate que lo ajuste ahora si lo vuelvo a poner me registro infinitas veces si no el joven tío no le va a haber nadie solo a las personas que se lo envíe que va a ser todas las del mesines osea todas las de la banda si o mas no ni de españa pero las amigas si no se lo hagan no se lo hagan desde que el avión con amor bueno si va yo quiero el ramo de este gordo yo quiero el ramo de este gordo yo quiero el ramo de este gordo inteligencia yo por que no hagan que frega conmigo por que no por que no por que no por que no hagan que frega conmigo por que no hay que hacer ¿Qué sitio más sabes? Este tío es junto. Que no me lo siguen. Y el enano que sabe. Me cago en la puta. Vale, tindarín. Es que es mucho... Yo tengo Kenia, yo tengo Kenia. Es que el Kenia es el elfo. También el tindarín es el de los Elfo Tindarín. Es como el testado y el español. Vale, yo lo digo. No me apetece decirlo. Tenemos una demo. ¡Tente País! ¡Tente País! Bueno, va. Sí, que se abre la puerta. Vale. La puta. Dani, va grabando, que tengo que consultar. Este es el de Balak. No, ¿dónde está mi libro de Balak? Baleriano. Vale. Ahí... Aquí el ha escribado Héctor. Le acaba de sacar los libros a Gustavo. Le escriba Héctor. Enano, escriba. ¡Gracias! Me parece que el loro es verdadero. Fuera de la lengua. ¡Pinta el loro! ¡Pinta el loro! ¡Pinta el loro! ¡Pinta el loro! ¡Oh! 06 ¡Un 100! ¡Un 100! ¡Un 100! ¡Un 100! ¡Un 100! ¡Un 100! ¡Pum! ¡Kero 0! 06, sumatete a la resistencia de canalización ¡Ah! Yo resisto, ultra resistencia 06 ¡Tengo 106 tío! ¡Cagadnos en Dios! ¡No te has tocado! ¡Que tengo 106! ¡Que 0 es 10! ¡Me cago en la puta! ¡Ao, Gustavo! ¡Ya la vamos a conmigo! ¿Y eso para qué era? Duramos pero estaba con puta idea ¡Ah! ¿Para no paralizarnos? ¡Ah! Pues yo me estuve bajo una piedra y ¡Ao! Yo me he ido con una de coca. Bueno, hoy no voy a grabar el texto Tío, grabamos la luna, ¿no? Vale Señor Peño falla por más de 50 Nada, no grabes esto que después me toca cortarlo Me estás cortando, dime Con él tiene que ir cortando Graba por más de 50 Con lo cual... Graba por más de 50 Y esto bueno, bueno Esto da igual Un poco coño Me voy a pintar un tropicante ¿Va a estar bonito? ¿Vale? El señor Peño huye atemorizado durante... ¡Aaah! No, no voy a ir con vueltas Virgilio lo supera ¿Dani? ¿Qué ha sacado? Habría sido 45 pero da igual Vale, Dani la supera Yo la supero seguro No, no voy a ir a mi... ¡Vale! Vamos a empezar por esto Vamos a empezar por esto Está con 106 Pero si pifias, pifias 106 ¿Qué era una pifia? ¿Y eso a qué era? Por cierto Vale ¿Se te ha olvidado sacar al principio del vídeo? Bueno... Un cartel que pillamos ahí en el ayuntamiento Está muy cerca de ti el cartel Vale Dani ¿Le ataca? Paro Va No sé, va el rock de Moria, tío ¿Ya? No No, no, ya te ha salido ahí directo 16 más 110 126 Mal hago el crítico ¿Lo ves? No, ni de coña Ya haces 36 daños Dale, Virgilio, ¿qué haces? ¿Te ponen por Mauserna? Joder, no está salido de dos Ah, vale Si te pegan o algo te puedes salir de dos Ah, vale Ahí es una probabilidad ¿La atacas? Si Las cosas que pone que por dos las tienes que multiplicar por dos, eh 8 7, 7, 7, 7 ¿Más? Más fondo O sea, 20 ¿Más fondo? ¿Más 20? ¿Más virgeta? Sí Espera, espera, espera Buah Como han hecho más 35 Va Con lo cual, de verdad, va Treinta y ya estoy muy agradecido Ya no se como nos traigamos aquí una estufa Tenía una por ahí Toma, el rendimiento la pueda dar Bueno Es que me he llegado tarde por la mañana, tarde por la mañana, la primera hora. Por un minuto, sinceramente. O sea, fue llegar los ojos de entrar en la puerta, Emilio. Otro y un minuto, la primera vez que cierran. Sí, luego llegó su hermano, se queda el torrano mirando la puerta. Ahí son 62 más. Y dice, Emilio, puedo entrar. Y dice, no, espérate que hay un profesor. Hasta su hermano lo dejaron fuera. ¿Cuánto tienes de armadura, Virgilio? Quítalo un diente. Más el 400% de... No. Hay que ir al 400%. ¿Tú? Lo pone ahí, tío. No tiene mucha... No sé cuánto de agrega esta puta ficha. No me ha dado dinero nunca. ¿El qué? Bueno, ande... Pero, ¿qué está buscando? 50. Vale. Espérate. Señor Balrog te acaba de hacer 130 puntos de daño. Vale. Los puede soportar por ahí tienen 232. Pero está un crítico de 70. Con un 235 tirada. ¡Obre, tanque! ¡El agro! ¡El agro! ¡Que yo estoy corriendo, coño! ¡Aquí no hay agro! ¡Estoy corriendo con... No, me da suda. Te quito 5 y aún. Muy real. Ataco. ¿Cuánto te había quitado? Va. Te voy a quitar esos 150. Y aún es una raíz de mierda, eh. Ya. ¿Y en real? ¿Está quedando vueltas como público? No es real. Es geat. Acaba donde? Geat. Dani, ¿cuánto te ha sacado? 69. ¿Más? 110. 110. Va. No haces crítico porque es un barro. Pero... Como que no. Si. Estás que lo haces crítico. ¿Cómo? Pues le tiro la tina y la pago. Solo hago una skill que si no... Vale. Pues eso. Eso. ¿60 años más 110? Vale. No, no, no. Vale. Ya haces 80. 80 de años. Susurrando la canción. ¿Eh? Gustavo. La ataco yo. Me ha parecido que está susurrando la canción. Te hago solo 30 de años. Yo digo, ¿qué hijo de Gustavo? Me ha encantado la gente de abajo. Vale. ¿Qué da eso? Pues estoy de 420. Vale. Dale. Tirar todos. 46. Sí, 65. Cuidado con las tiradas abiertas, Gustavo. 232. Vale. Eh, ¿cuánto? 46. ¿Qué? 65. Sumado la tía de resistencia a canalización. Al lado de la armadura. Abajo de la armadura. Una de esas. 9, 5. 40. 40. 40. 41. 41. 40. Ah. No. A dar vueltas como gilipollas o... ¿También? Una mierda. Que no se lo puedo hacer yo. Joder con la camarita. Ah, que joder. Ah, que joder. Ah, que joder. Voy a enfocar el peño un rato, señor Frodo. Vale. Tenía que llamar el joven. A mí no me jodas. Tenía que llamar Frodo. ¿Tú qué? ¿Tú cuánto has sacado? En total. Qué lucas, gilipollas. Eh, quedas en coma durante 10 días. Jajaja. Bueno. Yo he sacado el día abierto. Yo me quedo. ¿Quién es el fósil malo? Tú estás vivo. ¿Quién es el fósil malo? Sí. Yo ya estoy dando vueltas, ¿no? Sí. Solo hemos hecho un asalto. ¿Qué es esto? Guajo. Vale. Ahora ataca el Balrog. ¿Corta? Ya ha muerto el asalto. Ah. 70. Cojo el... Saca el señor Dani, ¿no? Que ya que está muerto, solo lo dejamos... No, saca el señor Balrog. No, saca el señor Balrog. No, saca el señor Balrog. Cojo el Lambur, ¿no? Cojo lo que quieras. Da igual tu bombón, ¿no? ¿Sabes? ¿Esto qué niveles? Es uno. Vale. Cojo, cojo. Jejeje. Vale. No, jodas. Eh... ¿Cuánto tiene? ¿De qué? De armadura. Pues 50. Más de 200 por ciento. Fue más de 8. Se acaba de hacer 290. Como no has puesto por tal... Vigilio para la palma. Eh, espera, espera, espera. Queda el Lambur. Queda el Lambur. No, yo quedo. Y en el Lambur este... Le hago 90, Dani. La puta, me ha pegado un chico en el dedo. Que yo voy por esto rara dando vueltas. Siiii. Le damos a 200. El me ataca a mí. Que quiero atacar con el Lambur. Pimpia. Ya hace 17 daños. Que quiero atacar con el Lambur. Ataca. Fallar. Para que fallar. Pimpio, pimpio. 0,9. Toma. Me ataca. Le hago 100 de daño que me estoy... Ya me he rayado. No. Que quiero atacar con el Lambur. No atacar a mí. 65. Más crítico de fuego. Espera. Yo ti, fuego. Toma. Me mata. Tirar abierta. 95. Si. Si. Estos no te hayan... Las llablas han de vuelta a las nicas. Pues están a tu nombre. Moja con vuestro muerto. A ver. Te voy a explicar porque... No, espérate. Te voy a explicar. Me dijeron que... No. Estabas tú. Me dijeron que estabas tú. Entonces dije, pues ahora voy a poner al peño porque es el más mayor. Y después... Y después... No, pero yo me iba. Y entonces llevo yo... Los guapos dicen la cara al peño que después lo vais a ver. Y entonces llego yo después. Y no estabas tú. Y digo, cago en la puta y se la harían tú. Bueno, Dani. ¿Atacas con el Amdur? Ataco verde el coma. Vale. No, no. Con el Amdur, digo. Con el Amdur. Pero que había atacado un tirada abierta. Da igual. No me vas a tocar. No. Toma. Tirada abierta a la guapada. Me diga. Te hago 500 de daño. ¿Los puedes soportar? No. Sí. Tengo 58 más 100. Esperamos un ratito. Yo siento. Peño, ya puedes jugar. Venga. Vamos tú. Estoy llegando a morir. Son dos comares. Venga. No, eh. Que yo no estoy muerto. Estoy en coma. Por favor. Es igual. Ah, por cierto. 30. Vale. El coma es una habilidad especial. No. Entonces no me afecta. ¿Cómo que no te afecta? Te afecta todo. No. El coma le afecta a todo el mundo. Es un efecto crítico. No. Es un exijo. Ah, vale. Entonces ya es especial. 90. Vale. ¿Cuánto tienes más? 50. 230. Ignoran efectos de hemorragia o aturdimientos al recibir un crítico de una armadura. Vale. 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 Va. 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 Ahora te voy a atacar a ti. Estoy muerto. 95 con tirada abierta. Que ataquen a mi bicho. 30. 125 más. ¿Cuánto tienes de armadura? Que le mira a mi mientras habla. 70 te hago 330 de daño. ¿Lo puedes soportar? Llega. ¿Cuánto tienes de vida? No lo puedes soportar. No lo puedes soportar. No lo puedes soportar. A la puta calle. Ahora. Ya está. Otro más muerto. Peño a la mierda. A tocar los ojos. Ahora. Espera. Espera. Aquí hay algo no hay otra. No, no. Espera. Está el mío. Espera. Que voy a usar mi ficha. Vale. Espera. Que aquí hay una super ficha chaval. Yo te jodo. Esto no lo justo. Vale. Tiro. Espera. Que voy a usar mi ficha. Vale. La que voy a hacer. 51 más 240. 291 al balro. Que eso es criticazo. De momento ya le he hecho 200 de daño. Pam. Me cargo al puto al balro. Esto no lo justo. Y estas que me tocas. Pero espérate. Es que explota. 600. Ni nada. No me pasa nada. He ganado yo. Toma. Toma. Ya esta. Toma. Eh, 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 eh. Adelante después de la partida. De la tapa a Gustavo. Adelante después de la partida. Dani muerto. Peño muerto. Peño muerto. Peño muerto. Peño muerto. Estoy esperando a ver si empezamos. Ahí está la tabla al final de todo. No me enfoqué. Ya sabes que el Peño está ahí. Haciendo un solitario por aquí el Virgilio. Mi cabrón. Me falta un tape. Dani leyendo otro libro él no tiene nada que ver. Me aburro. No. Aguanta. Aguanta. Aquí en mí todos los libros que tenemos. A ver. A ver las compugió. Dani no lo desordenes que después nos va... Vamos a perder más tiempo en que dejes los libros que en otra parte. No. Es que mientras no hagamos nada. Mira. Le estoy esperando a ver Virgilio. ¿Plegues? ¿Yo qué? Tú tranquilo. Te estás agregando el Kraken. Karakén. 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 ¿Y dónde estás? A ver de baldosa. Tira esa forma de baldosa Dani. Tira si quieres eh. Tira esa forma de baldosa. No tira ahí. Soy un mago. Soy un mago. Soy un mago. No, 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 no. Algo, deja. Es el libro no lo tiene. Hay que ver pero bueno. Ya lo sé. Virgilio ella azul tuan por aquí. Hola. Tiene que grabar todo. Si todo. Que p*** me movía bien tío. Acabo de borrar 34 megas solo para grabar esto. Has borrado esto? No, no. He borrado en distango tío. Bueno. Mira el tío mas bueno que puedes ver. Cago en Dios. Bueno, me voy a auto-enfocar, no sé, aquí, a ver si me... Pártel, pártel. No sé, para que no tenéis dados, ¿vale? Ya que le he visto, yo tengo mis dados que están por allí, cógelos. ¿Cuáles son? Unos tres, hermano. Buscando los dados de Peño, tenemos dados, ahí están. ¿Dónde se ponen los anillos, tío? Oiga, hay una tabla, tío, detrás, te da igual, da igual que te cojas el garrote que una silla. Vas a tener la misma bonificación. ¿Sabes? Ya la tienes. No hay ningún arma en la tabla que tenga bonificación. Va, que estoy hasta ahí. Sí, apúntate, es que... Da igual que te apunta ahí, si voy a tallar con tal, el Mateo está de bonificación. ¡Ya está! Está complicando la vida, hombre. Está complicando. Va, la descripción de los jugadores, Virgilio, a jugar con un peónida multiforma. No, no, ahora he cambiado. Es un vicio de WoW. Dani, alias Olohael. Olohael, bárbaro. Eso es impensable, impensable aquí. No existe, pero da igual. Héctor, alias Peño. Dime. Va a jugar con un enano guerrero. Y yo, que ya veremos con otro juego. Que me puse un partido de hierro. Vale, los demás no necesitáis armas. Os den. Con lo que vais vais bien. ¡Anudillos! ¡Anudillos! ¡Anudillos va! Un puño de hierro. ¿Dónde estoy? Me estoy encima tuyo ya. ¡Toma! De puta madre. Si pasa algo, sacaré mi superficha. Este es el pene por la boca ya. Eso. Voy a apoyarlo. Voy a tirar la joya. Con... ¡Ya está hecho! 230. Bueno. Voy a tirar la joya. ¡Ya la de la autoridad! 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 Virgilio ha soltado sus pares ahora. Vale. Aquí estamos. Espérate, lo voy a marcar bien. Para que sepas que estamos aquí. Ahí estamos. Ahí mismo, ¿no? Que esto ocupa mucho. Estamos al lado de Moria. Lo que viene es la entrada. Estos son los pilares, ¿no? Los pilares, espérate que no cojo. Ni en la pantalla. Vale, ahora. ¿Qué hacéis? ¡Wow! Tirad pa'lante. Precisión, por favor. 31. Se recibe el rey de Oro. El rey. Vale, llegáis aquí. ¿Veis el espacio abierto? Que es lo que viene a ver ser Moria. Eh, el rey de Oro. Se ve una puta mierda, bojosa mía. Se ve una puta mierda, pero te tiene que ver igual.